Música Para defender esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero y si eso llegara a pasar sería una realidad los versos de Bonifacio Virne y desde que hay menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día nuestros muertos alzando los brazos las sabrán defender, toño Música Y después doble y tranquilo como en el momento aquel oirás de nuevo a Fidel preguntar Muy bien, Camilo Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre a las 6, un minuto pasado meridiano salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310 número 53 de 5 plazas rumbo a la Habana conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde comandante Camilo Cienfuegos quien iba acompañado por el piloto de dicho avión primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez y el soldado rebelde Félix Rodríguez los que desgraciadamente no han llegado a su destino traigo las seis mierdas de tu nombre a flor de piel traigo tu cansancio del camino traigo la vergüenza de tu sangre en el pincel con que quiero pintar mi destino traigo tu fiereza, tu trenura, tu poder de hacerle cosquillas a la vida traigo la esperanza de que vuelva a amanecer ver nacer el sol de tus heridas y abro fuego, 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 fuego por cien y ahora dime, dime, dime si voy bien y abro fuego, fuego, fuego por cien y ahora dime, dime, dime si voy bien tan lo cuesta con tu temeraria fantasía de ir con el amor a pecho abierto aunque luego tenga que salvar la poesía hasta con los huesos de mis moretos traigo por traer toda la rabia contenida de que el sueño aún no ha terminado y todavía no sé cómo... Tan alto como el pico invencible del surquino es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano a la revolución que se hizo para este pueblo cubano fuego, fuego, fuego por cien y ahora dime, dime, dime si voy bien